Bien, continuando con más informaciones, ya estamos en contacto con la gente de Nexo Solidario a través de Mariela Caruso, que están con una actividad en San Jerónimo Sud para este próximo sábado, con la solidaridad, esa palabra tan importante, ser solidario, ser empático con el otro, y muchas veces ellos han encontrado esta forma de tal vez intercambiar, de vender alguna mercadería, básicamente en lo que es ropa, billutería, zapatos, y todo lo que se va juntando, poder obviamente con ese fondo ayudar a otro que tanto lo necesita. Han trabajado en el tema del Chaco, del norte de Santa Fe, también de nuestra región, es un grupo realmente importante que trabaja, y están apuntando para este sábado en lo que es Terranova Eventos en San Jerónimo Sud, a partir de la hora 16 van a tener allí este evento, que es una feria, ¿no? Exponen todos los artículos y la gente va y ve, hace un paseo, aparte del lugar, obviamente para nosotros es La Casona, un lugar emblemático, que otrora tomara el padre de Mariela, Osvaldo Caruso, y lo pusiera en un lugar realmente importantísimo en toda la región. Mariela, un gusto, allí te tenemos. Bueno, Mariela, preparando todo para este sábado, ¿se viene la feria sí o sí a partir de la hora 16? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, gracias por el apoyo. Yo lo llamaría más que una feria, va a ser esta vez un paseo solidario, un paseo de compras, ya que vamos a afectar todo el parque de La Casona, con el gazebo incluido, los árboles, va a haber todo tipo de stands, de stands con diferentes artículos, como calzados, accesorios de billutería, pero cualquier cantidad, zapatos, ropa de dama, de caballero, de niño, artículos de decoración, hemos recibido, qué sé yo, cantidades de donaciones muy variadas. Entonces vamos a ofrecer todo, porque siempre hay algo que a alguna persona le puede venir bien. Bien. Mariela, recordamos para la gente que nos está viendo por primera vez, uno puede ir, hacer el paseo y poder comprar y adquirir, ¿no? Y con este dinero se está ayudando a personas que lo necesitan, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo que este tipo de paseo, por la experiencia que tuvimos en la primera feria, la otra vez cuando la hicimos un viernes, yo creo que la ayuda es por partida doble, porque le damos una mano a la gente que puede llegar a adquirir cosas muy lindas, en muy buen estado, que nos han donado a precios muy, muy baratos. Entonces esa persona, nos pasó que vino gente de trabajadora, qué sé yo, por ahí, albañiles que decían, necesito un pantalón económico para trabajar. Y bueno, le solucionábamos también el problema a la gente que venía a la feria. Y obviamente con lo recaudado nosotros estamos juntando, no solamente para los viáticos, que el pasaje de ida y vuelta a Chaco, no sé por qué, está 20.000 pesos. Nosotros vamos en micro porque no tenemos vehículo para viajar, el camión con las donaciones va por otro canal, digamos, y después nosotros allá nos encontramos con todo. Pero en una época, en épocas buenas, digamos, nosotros pagábamos nuestro pasaje. Ahora hacemos un fondo para chicar esos viáticos, obviamente que una parte grande sale de nuestros bolsillos y después guardamos un fondo para usar allá, ya que cuando llegamos, organizamos dentro de las escuelas lo que a los chicos más les gusta, que son las fiestas, son fiestitas donde le hacemos una merienda especial, preparamos bizcochuelos, chocolatadas. Ahora se puede llegar a conseguir en esa zona que nos alquilen algún inflable, algún juego. Le llevamos disfraces, que también recolectamos, cotillón y demás. Y bueno, yo creo que de todo lo que hacemos y llevamos, eso es lo que los chicos más disfrutan. Esa fiesta especial donde se encuentran mimados, contenidos, felices y saben que no están olvidados. O sea que viene un grupo de gente de otro lado, de muy lejos, que gracias a la ayuda de todas las personas que acá colaboraron para que ese viaje sea la realidad, entonces ellos se sienten realmente especiales. Bien. Mariela, entonces este sábado, 16 horas, allí en Terranova. Mi saludo a todas las mujeres, Mariela, y a vos también, en lo que fue ayer el Día Internacional de la Mujer, el Més Internacional de la Mujer, a esas mujeres que trabajan incansablemente junto a tu lado. Así que el saludo también para todos ustedes. Bueno, yo te saludo y agradezco. Renuevo siempre el agradecimiento hacia ustedes, hacia toda la comunidad de San Jerónimo, que cada vez se suma más en la colaboración. Betina Hortolano, las hermanas Almada, qué sé yo, Aldana Moreno, están siempre ahí, al pie del cañón, Rosalía de Vicenzo, siempre, siempre dando una mano, ayudando a difundir, aportando, colaborando. Así que, bueno, a todo el pueblo, lo considero como mío también, les agradezco muchísimo todo lo que están haciendo por Nexo Solidario. Gracias, Mariela. Nos reencontramos. Toda la suerte para el sábado. La palabra de Mariela Caruso, ya en el final prácticamente, de Nexo Solidario, con esta actividad que tiene que ver con esa palabra tan fundamental que es empatía, ¿no? Esa palabra que acompaña a la solidaridad, el gesto por el otro. Así que, una jornada para este sábado. Nosotros continuamos con más Informe Regional.